Goku vs Black, el anuncio de Gohan como protagonista, nuevos títulos de episodios y todo lo que se viene para esta serie. Y si señor Strongs ha llegado al presente y con él una nueva amenaza, Black. En el episodio 48 de Dragon Ball Super finalmente pudimos conocer, después de muchas teorías y suposiciones, la apariencia de Black. Y como todos suponíamos es un individuo idéntico a Goku, pero malvado. Ahora, a pesar de que esto suene simple o infantil, en menos de una hora de historia muchas interrogantes han sido planteadas y demasiadas teorías se han esparcido en las redes. Por lo tanto, creo que es mi deber transmitirles toda la información relacionada, así como también darles mi opinión sobre esta serie. Antes de seguir, les advierto que van a haber muchos spoilers, así que les recomiendo ver los últimos dos capítulos de Dragon Ball Super. Black vs Goku y el título de los próximos episodios. El capítulo número 50 será titulado Goku vs Black, por lo cual evidentemente veremos un confrontamiento directo entre Goku y su versión malvada. En el, muy posiblemente, Goku pierda o quede terriblemente herido o hasta muera. ¿Y por qué digo esto? Repasemos los títulos de los siguientes capítulos. El episodio 51 será titulado Los sentimientos de Mai trascienden el tiempo. Algo de relleno que siente las bases de este futuro romance no viene nada mal. Y el episodio 52, titulado Gohan y Trunks del futuro. Con este último título, sumado a las declaraciones hechas por los creativos de la serie, en las que se supuso a Gohan como temporal, esperemos, protagonista de Dragon Ball Super, podemos concluir que Goku se mantendrá inactivo por algún tiempo. El capítulo 53 recibirá el título de La verdadera identidad de Black, evidenciando que, para la fecha, todas las dudas sobre el origen de este personaje, motivación, fuerza y destino de Black serán despejadas. A su vez, muy probablemente, otros enemigos se presenten. No olvidemos que esta saga podría servir de preámbulo al torneo de los universos, y que la presencia del misterioso Kaiosama aún está sin confirmar. Este último es quien, en ocasiones, se veía acompañado de la siguiente inscripción. Zamasu-sama, el rey, dios del nuevo mundo. ¿Quién es Zamasu-sama? Bueno, tendremos que esperar una semana para saberlo. Dato adicional. Además de poseer un arete Potara, Black posee un Time Ring, o sea, un Anillo del Tiempo. Dispositivo para viajes temporales, utilizado exclusivamente por Kaios Supremos. Esto, obviamente, nos habla de que mantiene una estrecha conexión con alguno de ellos. ¿Será con Zamasu-sama? Los capítulos 50, 51, 52 y 53 de Dragon Ball Super serán estrenados los sábados 2, 9, 16 y 30 de julio, respectivamente. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que los hayan mantenido informados sobre el futuro de Dragon Ball Super. Si les gustó el video denle like, cualquier duda o pregunta comenten, compartanlo y si pueden, suscríbanse. Saludos.